Sé que soñaste mil veces con otro mundo, quizá con más suerte Y hoy solo ves dolor, solo una ilusión de ti Sé que el esfuerzo es en vano, que como el agua se escapa en tus manos Pero aún te quedo yo, late el corazón por ti Ahora voy a respirar, tan profundo y sin dudar, lucharé hasta el final Te despertaré bajo un cielo de auroras, te despertaré cuando estemos a solas Abrázame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras tenga un corazón por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore, te despertaré cuando enciende ilusiones Escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras busco el sol de un nuevo amanecer Tú duerme mi amor, de la vida ya me ocuparé Me enseñaste a vivir de repente, mirar la vida sin miedo y de frente A no rendir mi amor, a no rendir mi amor, ver la solución, a no huir Nos juramos lo bueno y lo malo, y eso me incluye, te toca aceptarlo Hoy seré fuerte yo, mi arma de valor por ti Ahora voy a respirar, tan profundo y sin dudar, lucharé hasta el final Te despertaré bajo un cielo de auroras, te despertaré cuando estemos a solas Abrázame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras tenga un corazón por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore, te despertaré cuando enciende ilusiones Escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras busco el sol de un nuevo amanecer Tú duerme mi amor, de la vida ya me ocuparé Yo seré el aire que impulsa el vuelo si tu ala está herida Viento del sur, sobre el azul, mira mis ojos si un día te olvidas Te despertaré bajo un cielo de auroras, te despertaré cuando estemos a solas Abrázame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras tenga un corazón por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore, te despertaré cuando encienda ilusiones Escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras busco el sol de un nuevo amanecer Tú duerme mi amor, de la vida ya me ocuparé Yo ¡Suscríbete al canal! Gracias.